Luchito Modernza, vamos chequeando al público que está en la parte exterior también para que puedan hacer su ingreso vamos a coordinarnos, vamos a coordinarnos y seguimos ahí a producciones suena en la voz de la Gali Ser Siempre de achucho ¡Imbasible! Luchito Modernza Casi la caja Poco a poco He llegado de mucho miedo porque al dolor de gusto te adiós Quiero decirte que te he traído Quiero decirte que te amo Pero no, no puede ser Me diré que hoy me cansas Ay, 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 me duele el corazón Porque tú dejaste de amar en ti Ay, 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 me duele el corazón Porque tú dejaste de amar en ti Acá está la otra Oye, Nacho, la visita Oye, Negro Jesús Oye, Pilón El negrito quesú Negrito quesú Gracias Pilones Seguimos con la cumbia Continuamos Y seguimos sin palabras Charly Salido con cariño Allá en Argentina Y como dice Somos imbatibles Vincenzo y yo Para Belén Es Barcelona Guasón Quince Vamos, Loro Charly Quince de las flores Oye, Charly Ventado en el silencio Al amargo de la Dios He llorado una mil veces Tu paridad Sin comprender Que no pasó Siento que se me rompe el corazón Ventado en el silencio Al amargo de la Dios He llorado una mil veces Por tu amor Cinco hombres Vengen Que no pasó Siento que se me rompe el corazón Vuelve, mi vida Vuelve Que sin ti Quiero vivir Vuelve, me dormí Ya te lo oyes Ya en tus ojos Te empeñas Yo necesito De dolor Y como estamos por allá Armandito Coronel Allá, producciones Por ella, por ella Que se fue Lady Chú Vamos, Marga Chú, nio Gatita de brinca Acá te quince de las flores Que no pasó Marito Cerveza Cerveza Te quiero tomar Por ella Por ella Por ella Por ella Que se me ofrece Por ella Por ella Te desayuno Tomar Y voy a brindar Por un futuro mejor Y a lo mejor Yo estaré Los amigos Los amigos de la cevicharía Furia del mar Por allá El limonero Y como sé la amistad Y como baila y goza Mi gente Esa tremenda No sé En la tarde El Rodrigo Alicer Desde Argentina Urina de la Vindonia Producciones Oiganme caramba Cómo le estamos pasando Se va bonita Bonita el ambiente Vamos a acomodarnos Chévere Para que todo salga De la mejor manera